A ver cuántos puntos me da más 15 más 10 WTF Más 14 No hay chance que me dé 14 WTF ¿Qué le hace este pibe, man? Tiene que ser bronce para que me dé 14, ¿no? Man Tiene el mismo LP que yo No es ni autofill WTF ¿Por qué me da 14 LP, man? Carajo Holy shit, man Never mind Ahora empezamos de más 14, boludo Gracias, guachín